En redes sociales comenzó a circular una imagen poco común, y no es como diría Lorenzo de Monteclaro que se quedó abrazado de un poste, esta vez es un militar abrazado de una gigante cerveza inflable. Los hechos ocurrieron en un punto de venta de alcohol en Gómez Palacio, ubicado sobre el boulevard Miguel Alemán. El soldado decidió energetizarse abriendo de par en par a sus brazos para supuestamente posar para una fotografía. El inflable que mide aproximadamente 6 metros de alto fue refugio del efectivo de seguridad. A pesar de que no es una acción que aparentemente amerite una amonestación, llamó la atención a los usuarios de redes sociales el día de ayer por tratarse de un militar, figura seria y de respeto. Con esta imagen no cabe duda que los cuerpos de seguridad también tienen sus ratos amables y de diversión. ¡Gracias por ver el video!